¡Buenos días, familia Chastity! Básquetbol hoy, torneo original en CHS. Fútbol mañana, varsin mujeres a las 2 p.m., varsin hombres a las 4 p.m. contra Harrison Central. Béisbol mañana, todo el día en White County. Partido de visitantes JV a las 1 p.m. contra Dawson County. Atletismo mañana, todo el día en Mariela High School. Luchas mañana, todo el día, torneo estatal en Macon. Y aquí está Celeste con el clima. Hola, me llamo Celeste y este es el clima. Hoy viernes va a estar lloviendo con 80%, con lo máximo 162 y lo mínimo 134. El sábado va a estar soleado con lo máximo 155 y lo mínimo 129. El domingo va a estar soleado y nublado con lo máximo de 57 y lo mínimo de 36. Y este es el clima. Vamos para atrás con Jesús y William. Atención estudiantes que el siguiente siglo escolar serán juniors o seniors. Este es el momento de aplicar para el programa Aprendizaje a través del trabajo, Work Based Learning Program, para el siglo escolar 2023-2024. Si tienes más preguntas, envíen un correo a la señorita Howard. El último día para preordenar el anuario de 2022-2023 es el 24 de febrero. No podemos garantizar que habrá anuarios disponibles para comprar el día de la entrega de los anuarios para aquellos estudiantes que no lo preordenaron. Visite whereeagleyourbook.com para ordenarlo. El quinto show annual expressions de arte está abierto en la librería de la Universidad de Bernal. Es de 5 a 7 pm y habrá una recepción y ceremonia de premios. Y aquí están los estudiantes de Chesity. Aquí estamos con Sergio y hoy vamos a ver qué está pasando alrededor de la escuela. Vamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Oh my God. ¿Qué está pasando? Diego me pegó. Oh my God. ¿Diego le pegó a quién? ¿Cómo te llamas? Jackie. Jackie. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Explícanos qué está pasando. Un chicle. Un chicle. Un chicle. Estos chamacos los vamos a mandar a ISS. Ok. Aquí estamos en el gym con... Alex. Alex. Si estabas en una relación, ¿cuál es tu tipo? Latinas chaparras. Oh, latinas chaparras. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Tóxicas. Tóxicas. Sí. Si ustedes están viendo este video y son tóxicas y latinas chiquitas, agréguenlo en Snap. ¿Cuál es tu Snap? ¿No tienes Snap? ¿Cuál es tu Snap? Ok. ¿No quieres decir? ¿Insta? Alex underscore 2079. Ok. Ahí lo vamos a poner abajo para que lo agreguen en su Instagram. Ok. Hola. Aquí estamos con... José. José y... Kiara. ¿Yara? Yara. 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 Ok. Aquí estamos con ellos dos. Y hoy les voy a preguntar ¿cuál es su tipo en una relación? Pues, a mí me gustan las chaparritas y que sepan bailar. Ah, ¿le gusta bailar? Mirenlo. ¿Cuál es tu Insta para que todas las muchachas allá vayan a tu Insta? Es... Oye, ahora no. Ok. Un momento, amigos. Pero le voy a preguntar a mi amiga acá, ¿cuál es su tipo? Mmm... Los altos saben bailar. Ah... Y... Edgars. No sé. Los Edgars. Mírala. ¿Y cuál es tu Insta? A ver, amiga. Ay, también la tiene que buscar. A ver. Es... José. Mendoza. Underscore. 16. Ok. Les voy a... Allí abajo va a decir su Instagram. Para que lo vayan a agregar a mi amigo aquí. A ver, ¿tú? D. Underscore. Envy. Underscore. Chiara. A verlo, a verlo. Ok, ok. Ahí también, mi amiga. Ahí le voy a poner para los dos, para que busquen a sus tipos, ok? Gracias. Ok, aquí estamos con... Lily. Lily y... Isaac. Isaac, ok. Ok, la pregunta va a ser, ¿cuál es tu tipo? Altos. Altos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Muy guapos. Muy guapos, amiga. ¿Qué más? ¿Qué más? Es ok, amiga. Ok. Ok, vamos con nuestro amigo aquí, a ver. Amigo. Um... Alguien muy alta. ¿Alta? Una gringa. 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 Ay, se me hace que ustedes todos. Y... ¿Qué más? Um... Ojos azules. Ojos azules, mi amiga. Míralos. Y, ah... Esto. Esto. Bonita. Bueno, bonita. Hermosa. Chulaza. You know? Sí. Ok, gracias, amigos. Ok, aquí estamos con mi amiga. Hazel. Ok, Hazel, ¿cuál es tu tipo? La verdad, tengo dos. O sea, uno que es tipo cholo, que le gusta ese tipo de vida. Y, pues, otro sería tipo tacuache, que le gusta bailar, ir a quinceañeras. Y que se vista bien ranchero, ¿sabes? Pero como... Ándale, mi amiga. Mira. Mírala, tacuaches y cholos. Mira. A ver, gracias, amiga. Bye. Bye. Ok, aquí estamos con mi amigo. Felipe Patiño. Felipe. Ok, la pregunta va a ser, ¿cuál es tu tipo en una relación? Que me traten bien y respeto entre los dos. Y una comunicación buena y confianza. Ok, ok. Está bien. La confianza es todo, ¿verdad? Sí. Ok, ¿algo más que quieres agregar? Que le mando un saludo a mi novia Giselle. Ay, míralo, su novia. Aquí está en la escuela. Sí. Ok, gracias. Ok, aquí estamos con mi amigo. Nathan. Ok, Nathan. ¿Cuál es tu tipo de... Tu chica? Descríbelo. Mi novia. ¿Cómo está tu novia? Muy bonita. ¿Qué más? Preciosa, chula, todo. Amo a mi novia. Ok, ok. ¿Cómo está tu novia? Samantha. ¿Cuál escuela va? La Johnson High School. ¿En qué grado? Es un senior y... I love my girlfriend. Ok, ok. ¿Algo más que quieres decir tu novia? I love my girlfriend. Ok, ok. Gracias. Ok, aquí estamos con mi amiga... Larissa. Hey Larissa. ¿Cuál es tu tipo de chicos que te gustan? Cualquiera. Chaparros. Chaparros. ¿Qué más? ¿Cómo te gusta el pelo? Curly, como... Curly. Pelo chino. Chino. ¿Qué más? A ver. Que juegue en deportes, como soccer. ¿Deportes? Sí. ¿Qué más? I don't know. I think that's it. I don't know. I think that's it. I hope. Bye. 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 Bye.